Grupo Cero, Televisión Escribir hasta romperme las manos escribiendo Hola amigos, buenas tardes y bienvenidos al recital de poesía de Miguel Óscar Menasa Recital de invierno Todos los cuentos terminan con la vida o con la muerte 2 El musgo crecía en las piedras de la orilla del río de tu pueblo y el deseo en tu corazón Tus piernas se acercaban a la seriedad y en las tardes de silencio y excitación al río Las primeras aguas en llegar a las piedras también llegaban a tus muslos desnudos humedeciendo y alegrando tus maneras del ocio y la ternura Las pensiones de la ciudad no son el río Las mujeres se duermen y se levantan solas y cuentan o cantan su soledad a la noche y a los carteles luminosos Amada, aquí no hay río que humedezca y alegre tu piel Aquí en la soledad y el tiempo del invierno El humo y el olor de los hombres cubre y desgarra las pieles de las niñas Y tú, mi amada, casi nunca demasiado estupenda y ágil Cubierta y desgarrada por mí, en el comienzo de las frutillas y el verano no puedes entenderlo Entonces, mi querido, me ahoga tu calor El poderoso cielo de tus caminos interminables Me ahoga el vagabundo que nos perteneció de rabia y júbilo en la ciudad El mismo que gime o ruge cuando se queda solo Saludan Mar Mar Lozada, Yeil Parra, Carlos La Torre, Teresa Poi Voy a empezar ahora con el primero Nosotros dos éramos todo el mar Nosotros dos éramos todo el mar En verdad, jugábamos en el mar, en la tierra, algunos días en nosotros Eran necesidades innegables Las playas, la gente desnudándose detrás de las carpas Anticipándonos una extraña piel Más suave que el delirio de la tierra O el presentimiento de un país libre El baile de arena comenzaba los hombres El baile de arena comenzaba Los hombres corrían alegremente sobre el mar Dejando las caricias de sus risas en tu cuerpo En la extraña sumisión de las olas frente a tus pies En el atlántico de tus ojos Que luego compartíamos entre piedras lisas Cayendo de cualquier manera A la noche A todos los hombres que habían jugado por tu vida Con el amor Con la juventud de la tierra Con la severidad del mar ¡Al mar! Arelis Juárez saluda Algunas de ellas Ellas se vestirán livianamente Para mirar la tarde Se despeinarán Encenderán cigarrillos en nuestra pieza Leerán por primera o segunda vez Nuestro nombre impreso en papel ilustración Se quedarán esta tarde Y la siguiente Hasta que tengamos que salir Como las putas a la calle A cambiar de pensión y de familia Todos los cuentos terminan con la vida o con la muerte Uno El campo ciega los corazones jóvenes Y estos ya no se parecen a las garzas O a los patos volviendo de la laguna Mojados y despreocupados del frío de la tarde Tú Eras libre y pequeña en la provincia Antes de la ciudad Solías descorrer las tranqueras Que detenían las ovejas Para verlas trotar por los callejones de tierra Solías aprovechar tu día Viendo el crecimiento vertiginoso de los trigos Las manzanas por detrás de la casa La ciudad es melancólica y familiar Pero en el campo de mi corazón Ríes y saltas por entre los tabiques Hasta reventar de alegría Morir en la sangre de mi corazón He caminado y violado en los alrededores de tu piel mi juventud Deteniendo y deteniendo el hilo de tu virginidad He corrido como los caballos de tu infancia Que te excitaban y temías Para llegar un poco antes En el mismo momento al límite de la noche Por no haber creído en el crecimiento de las flores de tu pueblo Ahora vuelvo mi rostro y las oraciones de mi niñez hacia ti Para convencerte de la soledad de los hombres Puedo agitar las banderas de las discordias y la cordialidad Para vencer tus años de padre y madre Venidos de un país extranjero o de la provincia Hemos estado juntos en la ciudad Tan cerca de mi oficio como de la maldad Tan cerca de mi oficio como del amor Y sin embargo ahora Adiós, querido mío, estoy cansada Te descubro Me ahogan las habitaciones de tu casa Debajo de las casas Y tú no eres el misterio Ni el aulga Ni el junco que turba o desborda la soledad Me ahogan tus diálogos con el viento Y las conversaciones desenfadadas y violentas La ciudad se cansa Leemos otra vez Estoy muriendo No aguanto más No aguanto más Terminamos? ¿Terminamos? Nos vamos ¿Pera dónde? Nos vamos Sigue, sigue Leemos otra vez el 2 Para que tenga un poco de... Buenas noches Todos los cuentos Terminan con la vida O con la muerte Dos El musgo crecía en las piedras De la orilla del río de tu pueblo Y el deseo en tu corazón Tus piernas te acercaban a la seriedad Y en las tardes de silencio Y excitación al río Las primeras aguas en llegar a las piedras También llegaban a tus muslos desnudos Humedeciendo y alegrando Tus maneras del ocio y la ternura Las pensiones de la ciudad No son el río Las mujeres se duermen Y se levantan solas Y cuentan o cantan Su soledad a la noche Y a los carteles luminosos Amada Aquí no hay río Que humedezca y alegre tu piel Aquí en la soledad Y el tiempo del invierno El humo y el olor de los hombres Cubre y desgarra Las pieles de las niñas Y tú, mi amada Casi nunca demasiado estupenda y ágil Cubierta y desgarrada por mí En el comienzo de las frutillas Y el verano No puedes entenderlo Entonces Mi querido Me ahoga tu calor El poderoso cielo De tus caminos interminables Me ahoga el vagabundo Que nos perteneció De rabia y júbilo En la ciudad El mismo que gime O ruge Cuando se queda solo Pasa el siguiente Ah, sí, el siguiente Ahí, sí Ya, ya Qué juventud, ¿no? ¿Cómo puede estar? ¿Cuántos años tenía ahí? Me las sé Aquí están de Te amo porque tengo Porque no tengo tus ojos Cerras Todos los cuentos Terminan con la vida O con la muerte Tres Cuando vuelvas Por el camino de la tierra No detendrás tu mano Ni ninguna palabra ¿Cuándo vuelvas? Cuando vuelvas Por el camino de la tierra No detendrás tu mano Ni ninguna palabra Me recordarás Simplemente tendido Y esperando Que el viento Y la lluvia Mojen o enfríen Ay, tu quieto Tu terco corazón No volverás florida Ni empecinadamente Revueltos los vestidos Ni nada de alegría En tu cuerpo De haber estado Antes en la ciudad Y antes todavía En el campo Mi amada En esta realidad Puñados de oro Saltan y golpean Para que el río vuelva La soledad no vuelve O no es la misma El río No vuelve El amor Puede quedarse dormido Entre las sábanas O las escaleras Del puerto Donde los rufianes Con sus amigas Y los pescadores Lentamente silban Su dolor Porque no viene nadie Amada Aquí no hay río Que humerezca Y alegre tu piel Aquí La soledad Uno de ellos Todos lo habían visto Alguna vez Fumar un cigarrillo Cruzar sus piernas Caer sobre alguna mujer Hacerse el odio Y la violencia Para sí Caminaba siempre Muy cerca De la tierra El comienzo De cualquier estación Y las primeras flores De noviembre Eran su regocijo Y su calma Lo conocí en el viejo Teraplén Ojos de soledad Boca de pobre Hablaba de sus sueños Pensamientos del poeta Hay un epígrafe Que dice El hombre libre No muerde No acaricia La soledad De los bondadosos Vuelven Los buenos tiempos Ciudad de Dios Maldita Buenos Aires Mujer Hembra Sin cuento Regresa también Por el verano Día de fin de año Y este pecho Agrandado Como el amor Te esperan No recuerdo Tus ojos perdidos El calor Me ahoga En esta amada tierra No doy No pido Ventajas A tu corazón Desataré Mis manos Te esperaré Alondra vida Alondra Viento De verano Esta soledad Reventará De vieja Y se terminó Vamos a leer el que ha encontrado Quepa Ahora que era el de Salto mortal ¿No? Sí Vale Quepa 27 de enero De 1977 Pero siéntate aquí Para que se te escuche Salto mortal 27 de enero De 1977 Madrid Te regalaré flores Claro que lo haré Llevaré conmigo Es decir A tu alcance Frutos del mar Y hortensias Masculinidad Y feminidad Lo que tú quieras Pido a cambio Tu vida Hasta la última Partícula de tu ser Amarme es poco Quiero tu última gota De rocío Tu fin de siglo Tu cuerpo maltratado Por la duda Tu cuerpo del otoño Te amo Porque no temo Tus hojas secas Quiero tu cuerpo Reventado Por el tiempo Quiero tus historias La lujuria De tus palabras Acerca de nuestra juventud Y nada más que eso La libertad No existe Limpiemos la celda La puerta Queda abierta Da lo mismo Siempre llevaré Conmigo Algunos escritos Y una violencia Inusitada Sirvo para todo A cualquier tontería Puede hacerle Alcanzar El estado de pasión O limpiadas De la coronación Blasfemias Contra la mala vida Contra los horarios De la sed Tus tesoros Escondidos No me interesan Luz Solo amo la luz El estallido De los soles El encadenamiento De los sentidos Termino con la farsa Amo la encrucijada De los destinos Las sombras De la noche La oscuridad total Beso tus labios Porque besar tus labios Me entretiene Que te de asco Mi escritura Que pienses Que mi escritura Es cosa de locos O producto Espúreo De las drogas Alucinógenas Que Bien tú sabes Jamás alteraron Mi razón Y que por último Haya ciertas combinaciones Por ahora Incomprensibles No son motivos Suficientes Para detener Mi desenfrenada carrera Hacia el centro De tu ser La poesía Hará sus estragos La fuga No será posible Solo para nosotros Amada La ceremonia última El acto De consagración La comida final Bebed Bebed mi semen Se trata Tienes que saberlo De tu primera comunión Temer Temo tus nervios Despedazados En pleno corazón 20 de enero De 1977 Madrid Hoy rompí La máquina De escribir 20 de enero De 1977 Por la mañana Madrid Hoy me golpeé Inexplicablemente El dedo medio De mi mano derecha Escribirte Tiene sus vueltas Andar a la deriva Contigo Es imposible Los cuidados De tu cuerpo Requieren horarios Y mi guardia En medio de la selva Y mi guarida No, y mi guardia En medio de la selva Te da miedo Acepto La guerra Continúa Esta batalla La he perdido No puedo escribir 30 de enero Por la tarde Madrid Madrid 1977 Vuelvo Porque volver Es mi función Sé que nadie Necesita De nuestro amor Y sin embargo El tiempo De la ceguera Está con nosotros Hay un lugar Del hombre Donde la carne Vuelve a ser soberana Partiré tu cuerpo En dos Única manera Aboliré el silencio Venturada Beso tu boca Entre la niebla Y miro por la ventana Una ciudad Totalmente muerta Encadenada A sus croacas 277 ¿No? Sí Este 30 de enero De 1977 Por la noche Madrid Sumerjo mi cabeza En la espesura Y solo tus aullidos Me recuerdan la vida Detengo Frente a tu muerte Mis manos Alrededor de tu cuello La guerra continúa Juego infernal De los amantes Serás otra Y otra Infatigable Y otra Sobre los tejados Y aún Otra más Recortada Contra la nieve azul Y un mundo De pisadas Sobre la nieve Y serás Otra más Perdida Irremediablemente En el laberinto De mi pasión Y el humo De mis drogas Alcoholes Alcoholes Luminosos Y aún Otra más Tendida A mi lado En el otoño Y la pequeña Muerta Entre mis brazos Y en medio De mis ojos Serás por fin La resucitada La que ya no sabe Más que hacer Mi enamorada 5 años De exilio 5 meses 11 de febrero 11 de febrero De 1977 Madrid 7 días Sin escribirte Fue a causa Del dolor Perdí todos los días Todos los planetas Me despojé Del último recuerdo Solo tu cuerpo Florecido Entre mis dientes Solo tu cuerpo De paloma Mensajera Despedazado Por la verdad Por las matemáticas Del desorden El dolor El dolor me hizo bien También es un entretenimiento Un lujo del amor Una muralla más Volvemos sus cimientos Inventemos la nada El hombre necesita espacio No hay que temer La locura Está con nosotros Hueco final Horda de los amantes Estamos leyendo Salto mortal 1975 1977 Buenos Aires Madrid 20 de febrero De 1977 Madrid Después de todo Me hace bien Tu amor Prometo no hacer preguntas Acerca de tu veracidad Tus cuidados Para con mi cuerpo Mantienen mi piel joven Y un cierto arrebato En mi mirada Te agradezco Sé también Que los movimientos De mi cuerpo Se agilizan Con tu amor Y mi rostro Es el rostro De un dios Frente a tu asombro Tus gritos al aire Oh Tus gritos al aire 23 de marzo De 1977 Madrid Un mes Y días Sin escribirte Solo la luna Y sus cuatro Máscaras aladas Me hablaron De tus profundas Vacilaciones Vi tu cuerpo En el paroxismo Del temblor El temblor máximo Temblor De los temblores Agitación medular Violenta Entre mis dientes Desmoronamiento Final Un mes Sin escribirte Y sin escribirle A mis amigos Un mes real Hecho de carnes Y promesas Flujos Y orquestas De violines Para los amantes En el descubrimiento Del ser Tu silencio Y mi desordenada Hacia respiración Hicieron imposible Durante este mes La literatura Solo la poesía Y los ascos Del gusto Fueron posibles Solo la mentira De tus ojos Clavados En mis ojos Solo tus palabras De amor En los últimos momentos Bruja del dolor Loba de los oídos Solo tus palabras De amor Y tu locura Por los gritos En el momento De morir 23 de marzo De 1977 Madrid Reconozco Querida Pido perdón Por las palabras Que dañaron Tu sensibilidad Reconozco Haberme Equivocado Contigo Ora Pro nobis Mi señora El amor Existe Mi escritura Es mortal Vive en tu cuerpo Las últimas Tripas De la razón Entre mis dientes Te amo Perforo Tu cuerpo Busco Entre tus nalgas El gusto Final La barrera Del odio ¿Dónde están Los suicidios? Amada Que vengan A mí ¿Dónde La sangre De los amantes? ¿Dónde Los infiernos? El amor No existe Querido Se trata De saber Soy La reina De la bondad Envuélveme En tu capa Besa mis anillos Mírame Horas De recogimiento Querido Es necesario Que la muerte No sea una sorpresa Duerme Entre mis piernas Es necesario Multiplicar La carne Y los defectos A las palabras A las palabras Se las lleva El viento Deseo El único deseo Un hijo tuyo Un diamante En las entrañas De la bestia feroz De la vaca triste Un hálito De inmortalidad Para mi cuerpo La cuarta dimensión Existe Querido Huyamos Del mundo Tengamos Nuestro nido De amor Donde Todos Con todos Para que el señor Ame la belleza Metamorfosis General Para que el señor Ame la belleza Soy Todas Amado Soy El viento Polar Y el arco iris De los sueños Nupciales Mi sexo Es perfecto El azar Lo hizo Clandestino El azar Lo hizo Tuyo Muere En él 23 de marzo De 1977 Por la tarde Madrid El encuentro De la mañana Fue Desastroso Un mes Tiempo suficiente Para torcer Una vez más Mi destino Para que confundieras Definitivamente Mi escritura Para ensangrentar Sin piedad Todas las combinaciones Orado las piedras Busco desesperadamente Otro destino Para los hombres El desierto O La mutilación De los encuentros Son dos formas De vida Que no me interesan Demasiada pasión Demasiada pasión Dice El desierto O la mutilación De los encuentros Son dos formas De vida Que no me interesan Demasiada pasión 24 de marzo De 1977 Madrid Atentemos Contra lo más puro Pongamos en juego La amistad 24 de marzo De 1977 Madrid Hoy Amé tus amores Hoy Amé tus amores Azulejos del terror Malvas de la quietud Tus épocas de dolor En el bajo vientre Gusanos de la noche Millones de gusanos Estallando Para calmar tu sed Y te pido perdón Por todos los excesos Son inevitables Quiero cantar Y me salen Ronquidos sordos Notas salvajes Humus encantados Blasfemias Quiero las más puras Blasfemias Para el amor Alta espiga de mayo Te cegaré Moriré en tu pan 29 de marzo De 1977 Madrid Haberte dicho Que nuestra conversación Terminaba con mi último escrito Me hizo mal No habrá final Para lo que recién comienza Esta vez Yo besaré tus labios Esta vez Yo marcaré el ritmo De la locura Y no esperes Una locura tradicional Nada de escándalos Nada de actos En la vía pública Silencio y noche Perpetua para los amantes Silencio y perfumes Del silencio Para el acto final Que todo sea cuerpo Olor y sangre Amadas Besándose los cabellos Ahogando los gritos De horror Contra mi piel Amo Por sobre todo Los estremecimientos El estallido De las caderas El silencio final Entre todo La bomba de neutrones O el último lujo Del amor Y sus antirotos La bomba heterosexual O padre Hay uno solo Introducción Partamos de la base Que el amor Y la lucha De clases Son dos entretenimientos Del hombre moderno Estructuras Que llevadas A su paroxismo No existen Solo se transforman Solo muere Lo muerto Reconstruyo Una vez más El oráculo El viejo Torpedero Una vez más Contra el destino Contra la bella Humanidad Que me gobierna El viento polar Esta vez Ni tebas Ni tiresias El enigma El viento polar Por decreto Por ley Por propia voluntad No habrá ceguera En este momento En este cuento El rey Descubrirá Los torpes Movimientos De la reina Y quitará Sus atributos Y el ministro Loco de terror Intentará Hacerse invisible Pero solo Conseguirá Viento polar Para que mi nombre Te nombre Un cuento misterio Sobre la piel De los nadadores Invencibles Y a la mar Un millón De almejas doradas Y robustas ostras De salvajes Perlas En sus vientres Para enhebrar Los collares Del festín final De la orgía Canibalística De fin de siglo Al son de palabras Multicolores Y músicas De oboes El rey Y su nuevo Flamante hombre Rescatado De las garras Del amor Devoran Con los movimientos Preciosos Las palabras Necesarias El cuerpo Mutilado De vuestra majestad La reina Y entre los gritos De viva el rey Padre Hay uno solo El último Y bochornoso Espectáculo De la reina Con sus últimos Trozos de carne Y al grito animal De todo por amor Se abraza al rey Sacudido ahora En su propio tiempo Y vocifera Salvaje Herculea Dueña De su propio Despedazamiento El tiempo Del orgasmo Final Y a partir de ahora Una nueva ilusión Presenciar La matanza Moderna Y esta vez No habrá Ni siquiera Dolor Todo será En silencio Recuerdan Como en el viejo amor El espectáculo Será la música Sin sexo Un solo De neutrón Después de la función El decorado Se hará Eterno Esta vez Tu promesa Que ni una piedra Ni un solo monumento Caerá La neutra E invisible caricia Solo mata Pasión Mis últimas amantes Mis enamoradas Muertas Opongamos A la neutralidad Infinitas Del amor La instantánea Revolucionaria Del sexo Venid Cálida locura Invadid Los laboratorios Atómicos Benefactores De la humanidad Ya lo sabemos Detrás del cálculo Perfecto Nos espera la muerte La algarabía De un encuentro Infantil Con mamá A la salida Del colegio Detened Vuestra sonrisa En el tiempo De los tiempos Disponemos Con vuestra Invisible arma Mortal La invisible Defensa La telaraña Inmortal De nuestros sueños Alcance medio En cuanto a las famosas clases en lucha Nada será posible sin sexualidad Nada posible sin hombres y mujeres Nada posible sin arrasar el amor Sin arrasar cinco mil años de amor Nada posible sin el crimen perfecto Quemar en la hoguera del nuevo hombre Todas las fotografías familiares También las últimas E que leles rabiosos me recuerdan el mar Te recuerdo, querida mamá En el delirio luminoso de una sociedad sin clases Ya lo sé, mamá Para todo mi sexo Para todo mi sexo Para toda la encantadora fuerza de mis versos Ya lo sé Una sola mujer Porque tú Eres única Neutrón original Generadora de la nada Máximo alcance Vuelo Vuelo Como vuelan las águilas nocturnas Drogas Drogas misteriosas para mis músculos de acero Para mis manos aéreas Para mis dedos contraatómicos Drogas Drogas azules para mi porvenir Temer Temo la furia de los océanos Los fuegos eternos La violencia de los vientos del sur O el choque definitivo contra la madre tierra No temo la voluntad desenfrenada de ningún hombre Aunque se oponga a mi propia desenfrenada voluntad Quiero ser el payaso El rey El muerto El obús mortal La onda magnética de Rapey El estornudo final La gripe negra La devastadora Infernal Peste negra Quiero ser el último suspiro de la moda La inconsciencia final La vagina fúnebre La muerte del irilio Como fe de mi lealtad Hago Amo La vida humana La inaudita palabra en pleno corazón El forzamiento permanente Mi tiempo Más allá de la luz Me transporta al pasado Conmigo En mi red Estas pocas y pequeñas estrellas marinas Y la infaltable submarina acuática bilis Bava desesperada Entre la comisura de mis labios Palabras Palabras Veneno mortal Coronación 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 Buscamos el sol Nuestro destino La palabra El rey Fui Fui Lo reconozco El rey de la locura El que mejor podía vivir entre fantasmas El que vivía solo Fui el tiempo de la voz La flor de los asíbares Ronca Ronca Desesperada Sorda voz Inolvidable mutación primera Fui Un grito en medio de todos los silencios El estallido del payaso Cayendo Entre las fieras Bravo Muy bien Muy bien Bueno Lo dejamos Para hoy, ¿no? Lo dejamos Seguimos el próximo Domingo Recital de Miguelos Carmenasa Los domingos A las 19 horas Aquí En Grupo Cero Televisión Muy bien Muy buenas noches Adiós a todos Adiós Chao Chao Chao